una mujer puede ser muchas mujeres al mismo tiempo una persona puede vivir distintas vidas puede emular distintas vidas y eso tiene esa capacidad tiene nuestra invitada de hoy ella puede ser todas ahora nadie puede ser ella con nosotros más y el taveras mi amor ella es bienvenida más bienvenida porque hay gente que no son ellas como que ser ella es como algo difícil con el pueblo no cree que él es él es la filosofía dominicana que él cree que tú le explicas eso a sócrates y te va a dar una pedra él cree que él es él él cree que es él eso es como un lapicero que uno tenía antes que tú le iba bajando y tener diferentes colores recuerda que tenía diferente cosa era la pampa en el colegio buen día más y él muy buenos días estoy feliz de estar aquí gracias por esa bienvenida esta energía no la he sentido en ningún lado tenemos plantas que bueno que estás con nosotros de verdad una reina de belleza que ha decidido emprender en en su pasión que es la actuación así es como una mujer que se gana esa corona decide que quiere ser actriz qué pasó en tu vida cómo llegas ahí a esa decisión bueno gaby lo que pasó fue que yo antes de ser de ser mis república dominicana yo era actriz y no lo sabía yo desde pequeña era imagínate yo mi mamá me hace historias que a los 6 7 años me ponía como a jugar con las muñecas a repetir cosas y a hacer diálogos entre ellas tú sabes lo que hacen todos los niños que al final si tú lo haces repetitivo y si tú como que ya insistes bueno esta muchacha tiene que ser algo diferente porque sólo que le ha cogido con eso la gente pensaba que yo estaba media loca realmente que yo o sea siempre me ponía de noche como a crear cosas como para ver el contraluz y poder crear ambientes donde pudieran contarse historias entonces después me surge la oportunidad a través de algunos comerciales que hice personas que me dieron la oportunidad de trabajar en promoción por ejemplo que yo empecé haciendo promoción de malta morena y demás perdonen que mencioné la marca pero bueno después de ahí entro en mi república y hago el papel de la misa o sea hago el papá porque yo no soy o sea yo no soy de de agarrarme arreglarme el cabello perfecto de hacer los arete perfecto el maquillaje y y magali lo sabía o sea esa no eras tú no porque uno yo fui yo pero fue una combinación bonita por eso yo gané porque yo siendo yo misma me me porque me adapté a lo que me tocaba en el momento esto es lo que hay que hacer hay que andar bonito hay que andar nítido hay que arreglarse ok vamos a ser pero esa no es tu pasión pero no es que yo soy así de hecho cuando yo voy a las alfombras rojas que me que me produzco y me arreglo para uno tú sabes sentirse que está acorde y hacerlo bien sentirse bien y uno sale de ahí ya se quita todo eso esta soy yo entonces lo que pasó fue que yo era actriz antes y después de ahí pues entonces dije bueno esto es lo que voy a continuar haciendo porque es lo que me gusta y es mi pasión maciel hablando de eso la experiencia en los ángeles cuéntanos porque he visto la situación de muchos actores dominicanos que se encuentran en madrid en otros países y se sienten muy desalentados porque dicen que es muy difícil quisieron dar ese salto pero lamentablemente no han encontrado oportunidades cuéntanos teco qué tal ha sido tu experiencia en los ángeles qué tan difícil cuántos callback cuando de repente tú dices si voy a estar y de repente es no se acuerdanos de toda esa experiencia cuantos yo te llamo tú tú eres la pregunta porque mira mira ella lo sabe porque jones actriz bueno también gabi cuando uno vive cuando uno hace esto uno no lo ha claro uno cobra y a uno le paga y uno tiene sus tarifas y yo no soy barata mis productores lo saben ellos me han pagado bien ahora uno lo hace por amor uno lo haría sin dinero yo estaba en ese teatro y yo estaba o sea yo lo que yo sentía ahí no tiene precio yo no lo sé describir ahora eso tiene una dualidad te duele mucho cuando cuando es el no porque tú dices wow pero lo di todo lo hice bien qué pasó y uno nunca sabe la razón ustedes saben uno nunca sabe no le dicen bueno fue por los papeles o fue esta vez porque no hiciste el inglés perfecto o porque no me hiciste el acento uno se va con esa pregunta y son tantas preguntas que se van reuniendo que si tú no tienes una base de identidad como la que yo tengo por ejemplo que no tiene que ver con un personaje sino con una crianza con la fe en dios y todo eso tú te desmoronas y te destruyes viéndome a la primera pregunta allá en los ángeles es una mentalidad también joni porque por ejemplo todo el que me pregunta qué haces tú que no me conoce a ellos soy actriz lo primero que me dices guau qué difícil yo hago yo desmonto esa teoría en el acto en mi mente yo digo no no es difícil pero lo digo para mí para que no me digan loca por ejemplo yo digo no no es difícil y yo lo voy a lograr porque todo es una mentalidad o sea es lo que tú creas lo que tú proyecta no ha sido tan difícil para mí por esa mentalidad porque optimista optimista sí por ejemplo yo lo que trato es de desmontar esa 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 teoría de que es muy difícil porque si ustedes se ponen a ver cuando dios tiene un propósito por ejemplo en la vida de tolentino pueden haber 30 tolentino alante y lo llaman a él es el que está atrás allá venga usted me ha pasado también dicen que cuando está para ti ni aunque te quite y cuando está para ti y hay que tener en cuenta que en un casting donde van 1500 personas el sí oye es fruto de 1499 tú sabes que yo creo que no es un mal exclusivo de la república dominicana pero aquí nosotros solemos aplaudir el que ya lo logró pero no somos un país que te va impulsando para que tú lo logres hace un par de años hubo un tema con una audición que tú hiciste de una serie que luego vimos en netflix que es la de selena yo te apuesto que si a ti te hubiesen dado ese papel nosotros hubiésemos estado mi amor con una bandera y después todo tuviéramos teacher pero en ese momento fuiste o sea fuiste la muy comentada y mucha gente hasta se burló de ti que ocurrió ahí verdaderamente tú hiciste todo esa audición a ti te llamaron te dijeron que sí que había posibilidad porque decidiste publicarlo cuenta un poquito de ese episodio yo creo que la parte final fue el pequeño fallo publicarlo yo no quiero así porque son muy jodones así es decirlo sí o sea con esos temas de audiciones que no se puede decir sí sin embargo la misma emoción el mismo deseo de lograrlo creyendo que tenía un socio mayoritario que era mi país me olvidé de que mi socio era dios en ese momento yo no tenía por qué publicar ven de tratar de poner gente a quien se enterara y que y que me diera ese apoyo que todas todos los artistas necesitamos en determinado momento la gente quiere decir no no importa no necesitamos a nadie claro que sí porque quienes me compran los tickets la gente no nosotros vimos del aplauso claro y no me debo al público me debo a tratar de agradar a dios pero óyeme la gente es que nos que nos compra las boletas que nos va a ver y que nos ayuda a impulsar nuestros nuestros sueños sin embargo yo vi fotos de personas que publicaban y yo dije bueno yo vengo de los concursos si si estamos haciendo esto vamos a hacerlo y empecé a comentar ya y ahí se fue lejos ese fue el problema también se fue muy lejos se hizo muy viral porque yo la cosa que hago la hago bien o sea si tú me dices vamos vamos a vamos a jugar bolita como que se juega yo me dedico a aprender entonces yo después si voy a competir yo no estoy compitiendo ni que para participar en ese otra si yo voy a competir yo voy a querer ganar sin pisarte la cabeza sin hacerte daño pero yo voy a llegar temprano yo voy a ser la que primero llegue la que mejor se cambia la que mejor hable porque yo vengo de ahí de esos concursos entonces yo competí le di muy rápido iba subiendo con demasiado brío y me dio un atrayón pero tú entiendes que por ejemplo el hecho de que ellos te rechazaran en el casting fue por el hecho de que se había expuesto de que lo publicaste yo realmente no quiero dar detalles íntimos de esta de este acontecer porque me puede traer incluso problemas ya es un tema viejo ok pero yo lo puedo dejar en esa en esa ya respondiendo a ariel si yo no 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 debía hacer ningún tipo de proceso público no debía y aprendí la lección y para nosotros los artistas es hasta difícil porque uno dice ok esto lo que se está haciendo déjame ver si no me quedo atrás si usted está haciendo yo veo que en méxico publica una foto con un parentesco y yo veo que en puerto rico pero y tan estamos joseando claro y cómo tú te sentiste cuando aquí estaban diciendo señores o sea o sea porque aquí fue como que claro que no porque o sea como que no había ninguna posibilidad como tú te sentiste cuando tu propio país dudaba de ti yo tengo que decir algo gaby y es que que la voz populis que se oyó el ruido después fue mayor por eso porque el ruido del el ruido del mal tiende a sentirse mayor pero yo tengo que recordar que el ruido del bien duró un mes yo era viral todos los días esa foto estaba ahí todos los días la cuenta de la la televisora subió esa gente saben quién es esa dominicana pero tiene que tener algo que yo tenía el cariño de esa gente por un mes y yo me quedo con eso con los otros que vinieron después que son los géneros imagínate qué vamos a hacer nosotros sin ánimos de de crear controversias de género está muy en boga no pero en ese mundo de la actuación siempre está como pendiente por encima ese fantasma de que a las mujeres se les hace más difícil y que hasta son más crueles y viscerales en las críticas a ustedes hablas de las oportunidades hablas de que ok no es difícil vamos para adelante mente positiva pero nos gustaría saber como mujer ha sido esto un hándicap o ha sido una ventaja has visto condiciones desiguales o has visto que hay un equilibrio en tu camino en tu trayectoria profesional bueno la mujer sabe que tiene una debilidad y una fuerza que es eso mismo ser mujer todo depende del escenario por ejemplo allá donde estoy ahora me doy cuenta de que no importa tú puedes ser varón tú puedes ser bueno es lo que he vivido si tú eres la persona bien si no te necesitan goodbye ahora en un círculo pequeño países ya latinos menos tú sabes estructurados se da o se da como un en determinado momento si tú le gustas como mujer a un productor por ejemplo óyeme tengo dos mujeres hermosas aquí y talentosas que también han vivido un momento donde si tú le atraes por ejemplo a equis productor te puede traer problemas porque entonces si tú no procede un gran problema tumban de la producción no me ha pasado porque he contado con dos productores estrellas los dos me concedieron protagónicos los cuales le agradezco alfonso rodríguez y vladimir abud me pagaron bien me trataron bien fueron historias que cambiaron mi carrera pero si se da en círculos pequeños y he vivido por ejemplo una experiencia que viví en con una un proceso que estaba haciendo de de visado verdad de visa de trabajo una persona que me iba a pedir teníamos todo lo todo estructurado de que el documento estaba listo porque tenía que tener un sponsor para poder tener ya la residencia y el permiso de trabajar allá perdón y estaba todo encaminado y él tenía una producción en proceso porque generalmente se juegan así te voy a dar esto pero quiero aquello entonces unos uno sabe y yo dije pero ven acá porque eso se está tardando tanto si ya no se han acabado todavía no entonces yo lo que oye lo que pasó el tipo nadie supo quién era nunca pero el tipo manda el documento y lo vamos a firmar con mi abogada entonces cuando vamos a una a fue allá en los ángeles cuando vamos a una filmación estamos en el set no habíamos acordado en ningún momento ningún desnudo ningún topless nada entonces se acerca un tipo americano con eso eso yo lo sé esa historia yo me la sé no tú tienes que tener mucha no 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 la tuya que quería que tú y era una muy buena producción entonces el tipo quería que yo saliera en topless señores ya si tú eres alma hayek angelina un mini topless bueno si tú quieres pero empezando si la justifica la historia oye si la justifica empezando yo de que me aquí quién es esa te marca que no y además que es muy muy personal y el tipo cuando se me acerca y me lo propone digo no pero que yo con el inglés de data que yo tenía en ese tiempo que no era muy bueno no no fao esto no va él desmontó tres años de espera de mi documentación y eso me costó siete años por no querer hacer el de no con relación a la pregunta que hizo antes dice joaquín sabina que es una regla es una regla universal no es algo que le ha pasado a maciel si la chiquita de mariquita pérez tuviera un buen padre los productores que saben de mujeres le darían un papel eso es desde el principio de la industria y si no no es algo es lo normal y con relación a lo que dice ernesto por lo menos eso está allá pero aquí también pasando el género del mismo género de ustedes aquí en este país los trompezones son los empujones que se dan entre ustedes no me estoy refiriendo entre las que están aquí sino las que están afuera en los medios aquí es un muy agresivo yo soy una mujer y está en cualquier medio no no es un pintar algo ni que me lo regalen cuando yo había sido del diablo que me ponen aquí los vestuarios te lo cambian te esconden el maquillaje te insultan los metidos te lo parten con tijeras esto es difícil aquí tiran su cosita ahí háblame de ese de ese live de los milagros de dios porque yo entiendo que es algo muy 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 profundo preguntarte de eso y casi nada que preguntarte entonces para ese abrazo que debía ser explícame es muy bien gracias a tus órdenes que nos mande las preguntas explícame cómo sucedió esto porque es algo mucho más dividido de lo que estamos explicando acá por ejemplo tenemos la división perfecta que fue lo que fue la división de los panes de los peces o sea es algo tan profundo cómo entrate eso y por qué incluye en eso de dios que bueno los milagros de dios y la agenda de dios life era una serie de life que yo hacía en medio de la pandemia tú sabes que todo el mundo a todo el mundo nos afectó de algún sentido y yo dije yo tengo que hacer algo para sacar esto que dios me ha dado porque yo he vivido señores yo tengo un misterio muy fuerte ustedes tal vez no lo entiendan yo si oro por algo y está para mí yo lo recibo pero de manera vip o sea tú dirás que y es la fe que yo tengo en él y yo empecé a hacer ese tipo de 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 life contando los milagros que dios había hecho en mi vida y compartiéndolos yo te puedo contar cientos de milagros como por ejemplo yo puedo decir algo algo sencillo yo te puedo decir si yo tengo una necesidad ya sea física o una necesidad interna o lo que sea y yo digo yo digo ay yo quisiera tener esto o ay yo quisiera alcanzar esto dios como que me lo pone ahí incluso lo que pasó en aquel evento que ya mencionamos yo tenía yo tenía el deseo como de 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 pertenecer a ese tipo de historias y dios la puso que yo no me procedí como debía en el momento y no maduramente no actué como debía y no hice las cosas correctas ya eso son otras cosas pero dios la pone para que uno la bate porque él quiere que uno le vaya bien dios te la picha por el centro ahora tú vas del honrón te preparaste te está desesperando tú te crees que esa en base a ti entonces ese ese tipo de de life yo lo hice para contar los milagros de mi vida como testimonio ajá como testimonio y la gente lloraba la gente cuando te va a conectar y yo lo voy a continuar tolentino porque eso es lo único que vale al final y tú el que está aquí porque yo siempre has sido una persona de fe o eso te llegó quizá por algo que te ocurrió en la vida yo siempre he sido una persona de fe siempre desde siempre ahora yo recuerdo tú sabes que cuando uno está chiquito no va de que a la iglesia de que los domingos de que la escuela dominical pero no lo que vaya a comer galletica y a beberse el jugo entonces después uno se le queda eso se le queda y en el subconsciente y después la semilla sí 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 tú lo tú lo tú lo aplica pero siempre he tenido mucha fe yo sé que cuando ponemos a dios en primer lugar y respetamos los procesos él nos ayuda siempre gracias a dios que he venido a los pies de dios por obediencia y por amor él me amó primero y me lo demostró y estoy aquí pero es una lucha gaby porque por ejemplo yo hay cosas que yo sé que no le agradan a dios que yo hago por ejemplo yo tengo relaciones íntimas con mi novio sin casarme yo no estoy casada y yo sé porque la biblia lo dice que usted no puede estar haciendo eso entonces yo sé que eso lo ofende y estoy experimentando una serie de cosas que yo digo últimamente cuando pasamos la intimidad yo me siento como hay te sientes mal mana me siento rara porque no quiero o sea que claro habla con el novio para que te case para que salga de ese maletal él dijo él dijo que sí en estos días yo le hablé y le dije mira yo no yo no por eso que yo estoy más feliz ahora que me casé esa risa no es bíblica esa risa tuya no es bíblica tú no me ves con un brillo eso que ya dios está de acuerdo con todo lo que yo no lo tenemos todos yo me siento yo me siento ya ya concluyendo esta parte yo me siento yo me siento que eso tiene que llegar en el momento uno no puede forzar el marcial tu show cuéntanos de eso la fecha el lugar para todo el que no está escuchando pueda disfrutar de qué trata el show bueno yo soy toda esa soy todas fue un total éxito fue el pasado miércoles 24 hinchado teatro wow eso fue una historia que yo escribí la primera yo tenía varios escritos pero tal que no tiene como una reserva de que hay las traducciones yo las yo la escribí esta la escribí yo es la primera vez que escribo si había tenido oportunidad de hacer teatro bastante en bastantes ocasiones pero ésta la escribí yo soy todas trata de una mujer que quiere encajar y que quiere recibir la aprobación de la familia y del novio porque tiene un vacío espiritual provocado por su hermana quien era obesa y ella era una persona muy flaquita cuando ella era pequeña entonces la hermana la criticaba y la señalaba y eso le hizo como un vacío y ella quería ser aceptada pero es una comedia una sátira que la gente gozó desde el no tiene nada que ver con tu vida fin tú sabes que la comedia se des se define como como se relaciona como entre la entre la verdad y la ilusión entre la libertad y la locura yo navego entre la verdad y la ilusión porque ariel escribe de su vida con toques yo no yo cuento lo que me pasa en mi vida yo no tengo que escribirlo pero a mí me pasan cosas sí pero tiene tiene de los dos y oye me fue un sold out de verdad real eso estaba lleno de gente y por primera vez bato el récord de personajes porque yo generalmente llegaba como hasta ocho o nueve y cuántos son ahora yo hice 17 personajes entre largos y cortos yo sí y cuánto y cuánto dura esa obra pero esa obra dura casi dos horas pero la gente riéndose y pasando la super una vez yo invité a voz sino que me dijeron tenemos dos personajes o aquel cual tú quieres y yo no es único que que ella tiene como como cosita que ella hace que son muy cachis que se dice pero la voz es muy difícil porque no la tengo pero yo hice 17 personajes en esta ocasión 10 11 cortos maratón de personas una locura eso fue una locura yo lo saqué a todos lo que dios me iba revelando yo lo iba sacando pero fue un total éxito y le agradezco a chao teatro a georgina morán quien fue mi productora a raldo lópez quien aceptó esta locura me dijo bueno suena retador pero hazlo pero por ejemplo cómo son los personajes para que la gente entienda que cómo tú puedes hacer cambios estamos hablando dos horas tú lo divides todavía 17 personajes y cambia vestuario cambia apariencia a dos minutos por personaje sí eso a eso voy 11 fijos que son los que les dediqué de 2 a 3 minutos 11 ok de 2 a 3 minutos no pasaban de 3 y los chiquitos que son cortitos a que uno hace voces que se cuentan como personajes cuando tienen props de la gente los asume como tal bueno dependiendo porque hay gente que podrá decir y es un personaje una viejita por ejemplo que duró segundos pero estaba sustanciosa o sea la gente le gustó la gente se rió yo esa no la conté pero lo demás lo conté porque dime pero claro props es que ella con con una mantita pueda ya automáticamente y la y la fisicidad pero por ejemplo yo veo las imágenes que he visto que no podía no podía decir te voy a vestir de chaquira te voy a vestir de no pero shakira por ejemplo yo hago esta canción pero con ustedes a continuación en esto no es radio aquí en vivo y en directo shakira te conocí un día de enero con la luna en mi nariz como dices que dices hay yo que no puedo seguir porque no es mejor porque ponemos la chaquira yo la hago bien con los seis minutos del de los timbales del velidad que hace un intro y como yo hace un tiempo tomé unas clases y también le meto a eso y la gente vuelve lo hice algunos personajes bailados bueno con voz y bailados obviamente y sea hice muchas artistas y sea por ejemplo a esta muchacha de méxico alisa villarreal y donde se compran la mano pienso mantener este cariño por ahí tenemos tenemos fecha nueva sí pero no puedo estar hablando por lo que dijimos pero qué fecha es tenemos fecha nueva y yo todavía no tan venda ok pero tú sabes que todo va para youtube y se sigue repitiendo y va a ser serviste de promoción tú la donde la gente puede entrar para ver cuando tengamos la gente puede ir a mi instagram porque la voy a la voy a publicar ahí a robar de youtube arroba más si el tabera exacto con una sola es no con dos sí porque me buscan con dos sí 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 con una sola es y si luego luego les voy a compartir la nueva fecha pero ya gracias a dios el abierto puertas para que se presente fuera y demás y nada estoy contenta con ese hecho yo soy todas por primera vez que escribo en el teatro me me coronó con un gran éxito gracias a dios porque fue el que decidió eso y ya ustedes saben esta entrevista al final hay que decir amén claro porque dime solamente con el favor de él podemos hacer las cosas y yo les quiero decir algo miren yo he ido a muchos lugares allá en los ángeles bueno ustedes saben teatro emisora cosas aunque no vaya entrevistas todavía porque debo admitirlo y me han hecho varias pero no muchas este lugar aquí la energía que se mueve aquí y la y la camaradería y lo sano que se siente este lugar yo creo que es cosa de que ustedes claro lo valoran pero que lo sigan valorando porque esto no se ve siempre y yo veo que hay una energía muy bonita que haga mi amor un beso él no supo juntar sí yo creo que sí si lo compara con los ángeles a nivel diablo